Vamos a ver, en los condensadores hemos visto una fórmula, que era cual, las que quedé aquí, que los condensadores eran la fórmula, que es esto, la carga es igual a la capacidad del condensador con el contagio, vale, voy a ajustar aquí el video para que se vea menos, lo copiamos, y ahora voy a tener que copiar otro día, pero bueno, pues sí, ahí viene, la carga se mide en fórmula, la capacidad en parálisis, pero el señor lo copiamos, las capacidades salen muy pequeñas y se piden en microcanales, un micro, ¿cuánto está bien? 10 menos 6, pero es bueno. Entonces, dos hormonistas mías, cuando los condensadores estaban en paralelo, ¿cómo se sumaba? Como si fuera de repente en serie, y cuando los condensadores estaban en serie, se sumaban como si hubiera en paralelo, que era multiplicar arriba y sumaba. Os voy a poner dos tipos de ejercicios. Uno va a ser este. Por ejemplo, este angulito, que vale para estos dos mil, me dice, ¿cómo aprende de este? Y yo le dije, ¿qué es cerveza? Bueno, ¿qué? Cerveza. Entonces, voy a poner dos tipos de ejercicios. Uno que es este. De estas fórmulas, si me importa, de esta nomás, podéis sacar las otras dos. Entonces, ¿cómo deseo la capacidad de él? Te lo explico el comienzo del otro día. ¿Lo explico? ¿Lo explico? ¿Lo explico? ¿Y la máquina que nos va de todas? Eh, carga. Espera, ¿de esta función partido de...? ¿Qué o mal? Carga partido voltaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que está optimo de él. Y el voltaje era... ¿Voltaje era el carga partido de capacidad? Porque es que está optimo de él. Entonces, os voy a dar tres. Tres problemas. ¿Se pasa uno, eh? Sí. La capacidad... ¿Sí? ¿Lo explico? ¿Sí? De un... Condensador. ¿Qué es? Tres micro parados. Y... Lo atravieso un voltado. De... De... 15 voltios. ¿Cuál es su carga? Qué difícil. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sí, la capacidad no es suficiente. Es... ¿Dato? Capacidad. Tres micro parados. Pues entonces... ¿Tres? Quien te importa. ¿Parti...? Quien... Q... partido entre V. ¡No! ¡No, no! ¿Es igual que vos? ¡Lo mismo! No se cambia las fórmulas. ¿Habéis copiado? ¿En qué cambio? Hombre, que la otra fórmula es un V igual a I por R. No. O sea que no lo hemos puesto. ¿Y V? ¿Esperando? ¿Ese ya es simple? No, que he hecho no. No, que he hecho no. Me refiero a... Maestro, ¿tú ves? Yo veo que tenemos copiado esta hora. Eso ya lo hemos fijado. ¿Cómo no tenéis tiempo de... ¿Qué? Si lo estoy grabando, pero si no termináis, que me ha olvidado, se va a ocurrir la maquita. Pues lo cortas. Vale, pero... ¿Pero va a ser siguiente? No, esto no. Sí, sí. ¿Va a ser siguiente? Un momento. Un momento. ¿Qué pone ahí? Al lado de... Creo que voy a estar al lado de tres microfaradis. ¿Qué pone ahí? Y lo atraviesa el mortaje. ¿Es irte al óptio o cuál es su cámara? Ah, bueno. La primera vez en el marín sé que escribiríamos. Ajá. Pero... Hoy lo mejor. ¿Ya? Sí. No. Sí. Sí. Claro. No, es que solamente lo pones para nosotros. No, es que allá no... Es que la vez subido no le cuesta nombre. Ya no le estoy poniendo... Oye, tú sabes, tú tienes más de 10 mil dólares, ¿no? Entiendo. Tú sabes que te han puesto... Te han puesto... Te han puesto unos besos con el super emotivo. Tú ya has hablado, ¿no? ¿Te han puesto un qué? No se sabe. ¿Para ti solo? ¿Ah? Pues pregunta qué cosa. ¿Cómo es claro? ¿Te has puesto dos días? Te va diciendo... ¿En los vídeos? Sí. ¿Está hablando? ¿Está hablando ya? ¿Eh? ¿Era o ella? ¿Era? 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 ¿Puedo seguir ya, no? Siguiente tipo. Vamos a ver. Hay tres tipos. Que te pidan el... La carga. Que te pidan la capacidad. ¿Cómo sería que te pidan la capacidad? ¿Qué datos tendrían que darles? Esto lo gana un pro. ¿Qué? 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 Si yo quiero preguntar por la capacidad, ¿qué datos le tengo que darles? ¿Por llegar a la carga? ¿Por un condensador? El condensador... Pasa... Eh... 30 microcoulombios. Y... Está conectado a una fila... ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? De 15. De 15. De 15. De 15. De 15. De 15. 30.000 partido de tienda, ¿no? 30.000 partido de tienda, debería dar un micro. Cuidado que tiene que poner un micro. Pero ese micro parece que es una M. ¿Siempre un micro? Sí, siempre está. La capacidad es entre los micro. No lo quedamos bien. Esto te lo inventas, ya está. No lo puedo preguntar. ¿Ves? ¿Ves? Al lado. ¿Vas a copiar? Sí, la copia cuando llegue a tu casa. ¿Ves? Por lo que lo que viene ahora. ¿Ves? Aquí, bueno. Bueno, vamos. ¿Ves? 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 No me faltaría. Que la excusa que grabo un vídeo es para no copiarlo. ¿Ves? ¿Es que? ¿Es que lo mismo que ha dicho la casa digo la otra? Es una contradicción. Pero te va a contestar. Te va a contestar. En absoluto. Es una contradicción. Pero luego, ¿no? Tú lo vas a contestar. Tú lo quieres copiar. No lo copias. Lo consejo. Tú lo vas a hacer un examen. Y luego, claro. No tendrás que copiar. O sea. ¿Qué? ¿Luego ahora estamos juntos? Sí. Vamos a ver. Para contestar. ¿Para contestar? ¿Para contestar? No quiero. 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 Pero, ¿no? 25, 30 años donde plazo. ¿Cuántos? 15. 25. Itc. 46, 47 años donde plazo. No. No. Porque el que no lo hace es que dice mañana lo hago y no lo hace. Pero es que luego lo hago. Es como yo con las pilas. Mañana ha sido 10 años con las pilas del campo. Luego no con filas. Luego no hay. No, pero esto es que no es lobo. No, está ya bajo lobo, está ya bajo lobo. Me da igual. ¿Pero qué sabe? ¿Cuánto tiene el tiempo? Para unas cuatras, ¿viste? No me encuadran. El que tiene 18 años. El que tiene 18 años. Tengo 18 años. Sí, nada más. Yo puedo decir 26 años. 16 años dando clases. No, tiene 26 años. Oye, ¿qué? Y como doy clases en muchos sitios que usan gente distinta hay cosas comunes. ¿El que tiene que lo va a hacer nuevo o no lo hace? Que todo tiene la mental. Es que... Es que... Adiós, vamos clases. Sí, sí, escuchan. Ya, ya, no. Es que lo va a hacer. Es que lo va a hacer. Exacto. Es el tercer tipo. Tercer tipo. Borro. Además hay copiado. ¿Qué es lo tercero que voy a preguntar? ¿Le ponemos de acá? ¿Le ponemos de acá? ¿Le ponemos de acá? ¿Le ponemos de acá? No. No, no. 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 No, no. No. No, no. No. Con una carga, ¿de cuánto? El leloz Bueno, y así El leloz lo voy a poner en... ¿Por qué? En el microclombia ¿Cuál es su voltaje? Que no es copiado, ¿sabes? Estaba copiado por la copiadora Ahora ganaré el dinero, que sería antista 20 micro partido 5 micro ¿Podéis dejar de portar a los comorinos chicos? Cuatro o cuatro, primera parte es La segunda parte es un bufón Te voy a poner uno de cada, ¿vale?